¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bopa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡T »Esperar el piloto y « EST » ¡Sparta el piloto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fatúdfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a 56! ¡Gracias, a 57! ¡No recreto! ¡Gracias, a 58! ¡Gracias, değin�들, a 68! Maldúr, Maldúr. Maldúr, ¡is duro! Añadir, ¡ay! ¡Seob dona! ¡Vá a la puta! ¡Vá a la puta! ¡Sei a zebra, seis a zebra! Maldúr, ¡as vosa! ¡Vá! ¡Maldúr, ¡es duro! ¡No hay una vuelta! ¡Gloria! ¡No salió de montada! ¡Gloria! ¡Joga, joga, joga! ¡Mas costas, más costas! ¡Wha森, pasá! ¡No salió de montada, Maridou! ¡Mas costas, caias costas! ¡Pit death! ¡Mas costas! ¡Mas costas! ¡Pit death! ¡Mas costas! ¡Mas costas! ¡Pira de frente! ¡Pira de frente! ¡Para deja de 60! ¡Mas está con el pies! ¡Mas está con el pies! ¡Gloria, Magu! ¡Mas está con el pies! ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Aberta la nariz, vamos aquí! ¡Aberta la nariz, vamos aquí! ¡Aberta! ¡Vora, Matu! ¡Vora, Matu! ¡Vamos, filha! ¡Vira de joelho! ¡Vira de joelho! ¡Aberta! ¡Aberta esta gente! ¡Vira de joelho! ¡Aberta! ¡Para la nariz! ¡Aberta la nariz! ¡Aberta la nariz, vamos allá! ¡La nariz, lo que llevan,溶imos primero! ¡Aberta la nariz! ¡Vamos aquí! ¡Aberta la nariz! ¡Jáations, la nariz! ¡Aberta ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Bora Matu! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ لمP foui y puedes tomar las culpables no impost Astentas, ahora ganamos a deixarlo! ¡Gracias! ¡Fuera, Julián! ¡Fuera, Julián! ¡Vamos a hacer pegada ahí, Júlia! ¡Vamos a echa! ¡Levanta, Júlia! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Vamos. Tengo que reposạnh. ¡Listo, abelito! ¡Advioleta! ¡Ar monetarios, abrazá esa! Justo, traje atrás de la. ¡ letraje de atrás, Júlia! ¡Vamos a caer, Júlia! ¡Ah, cuidado! ¡Te arreglamos por nocaecitos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fecha esa mea, fecha esa mea, ganha esgrima, tira las costas del chão, Esté, quadrinho para fora, quadrinho para fora, Esté, ganha esgrima. Vamos, Esté, a un tiempo, Esté. Vamos, Esté, un costado, joga, joga. Vamos, Esté. Vamos, Esté, vamos tirar ela daí, Esté. Esté, acredita. Esté, acredita, não para não. Vamos brigar, Esté. Esté, vamos tirar ela daí, Esté. Vamos, joga por lá, fora. Vamos, Esté. Acredita, Esté. Isso vai ao próximo. Em dia curava. Fa, Esté. Está, entré em Illinois. No me安è no territorio da terra unión del Estado. Ten collar el otro, que no apertanicamente sea. No detrás, el otro pueblo. Una diapositiva, estés goofy. No deja 아니라 mi alc adolescente, se buscara em pegarle automate. Sobre tu tab KotSN, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Esté! ¡Vamos, Esté! ¡Vamos, Esté! ¡Vamos, garoto! ¡No desisti, no! ¡Vamos, Esté! ¡Esté, fija este segundo! ¡Estável! 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 ¡Vamos, está! ¡Éres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Calma, Soluncio, calma. Calma. Calma, Soluncio. Calma, Soluncio. Calma, Soluncio. Ó, tem que estourar essa pegada de cima. Aê, vamos levantar, vamos passar. Vamos passar. Calma, aê, calma. Pegada na calça, gente. A pegada, cara. A pegada, cara. A pegada, cara. Descima, Soluncio. Descima, Soluncio. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, pesado. Volta, pesado. Volta. Soluncio, faz pegada, Soluncio. Colta, volta. Faz pegada, Soluncio. Faz corra, ó. Bora, Soluncio, olha. Soluncio, o problema é a pé, né, Charlie. Olha, para lá, para lá. Calma, calma. Calma, 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 calma. Só pegada a lâma, a pegada acula. Olha, a pegada... Lo sacco, lo sacco. Un solo barra no sacco, lo saccofe. Lo sacco lo sacco. Ro sacco el borde flats. la mujer La solución pasaformed, gehört Queens. La solución. ¡Bien de puta! ¡No es calma! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Seguira! ¡O sea el pecho! ¡No pucha! ¡Sobre con él! ¡Sobre con él! ¡Sobre con él! ¡Sobre! ¡Vamos a ganar, Juliana! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, Juliana! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Quién, ganamos casaca! ¡Feliz! ¡Y eso, vamos de plaza! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Atención! Última llamada para la conferencia Mateo Gil do Centro de Soros Equipo de Projeto de Jiu-Jitsu para el ordenador de Pedro Sérgio ¡Alga batalla! los ojos ¡Ap eaten! ¡V gratuito! ¡Son Visa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, Serriquén! ¡Tira la cabeza, Serriquén! ¡Vamos allá, Serriquén! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva, viva! Targa a piscina delibus! ¡Món acá! ¡No se solta nada! ¡Me empieza a pecarna! ¡Viva el joelho! ¡Viva el estudo ahí! ¡Viva el estudo ahí! ¡Tierra esa pez! ¡Viva el joelho! ¡Ahí quieta! ¡Tierra esa pez! ¡Viva el estudo! ¡Gracias! ¡Gracias, tirotexen! ¡Gracias sobre la SAS Lake! ¡Graciasrole, gracias!", ¡GraciasDE, graciasile! ¡Graciasا! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aperta, perteneos! Aperta, perteneos! ¡Aperta, perteneos! ¡Aperta! ¡Aperta, perteneos, perteneos! ¡De nuevo! ¡Vuelve a vontade! ¡Voy! ¡Helrique! ¡No, no a la derecha! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Segura el brazo! 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 ¡Segura el brazo ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Astambiliza Pedro! ¡Gracias! ¡S stadium! ¡Force a su perna! ¡Mau Grabbe! ¡Mau Grabbe! ¡Mam Grabbe! ¡Sope! ¡Estabiliza Pedro! ¡Estabiliza! Calma, estabiliza, calma Calma, estabiliza Puxa Pé, usa o pé Usa o pé Usa o pé, Pedro Puxa Puxa a perna para abajo Puxa a perna para abajo Puxa 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos afirma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el doctor está mirando el salto instituido. Y ahora? ¿No? ¿Es lo que producó? ¡Matar! 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 ¡Matar ¡Gracias! ¡Vuelos, Wolfs! ¡Vuelos, Frequimus, Basㅋㅋ ¡Vuelto ber賽! ¡ISO que tu sumas en absolute! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pedro! ¡F 데 me casara! ¡Vamos rasc conduzco el v術! ¡Pedro! ¡Vamos raspar! ¡Aí! Ahora raspa! ¡Raspa! ¡Haspa! ¡Pedro! ¡Pedro, segura ae! Segura! ¡Gue el joelho! ¡Juello! Baile derecho! ¡Pé que esté! ¡Pé que está koca! Pues ya atrás! Los romanos por ustedes! ¡Gracias por ver la parte! ¡C Richterino, los diputados, Essentially! ¡Pero a ver! ¡Pedro! Peste la guarda ¡M PETRO! ¡No soltas! ¡No soltas, no soltas, no soltas! ¡E Woah, hoodengo, veo una boca! ¡Bien segundos, Pedro! ¡Volfo! ¡De una vez, di otra vez! ¡No deuda! ¡reranキua! ¡Suscríbete, bro! ¡Suscríbete! 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 ¿Miguel? ¡Gracias! 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 ¡Gracios! ¡Gracias! ¡Gracias— Vamos ¡Gracias! ¡Gracias, M�IF! ¡Gracias, Mンヘ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, MWhoa! ¡Gracias, Mcht! ¡Gracias, Mandel! ¡Gracias! ¡Gracias! No tomei a mi primera meia hora, está más suave que tampa de marmita. Criança, está aqui dentro, está na praxuela. E olha onde está frio. Está frio, mas está frio. Está frio, mas que tampa de marmita. Está frio mesmo. Ae, ae, vai lá, vai lá. Vamos, cara. Ae, vamos passar. Isso aí, olha aí. Ae, ae, ae. Vai, estoura, estoura. Vai, 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 estoura. Se acalé, a gente tem que enquecer bem todo. Vai, estoura. Vai, estoura. Pai, estoura. Pai, estoura. O que, é? Até se empurra, né? Ae? Olha lá, ae. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Montei ahí, ¡montei! ¡Montei! ¡Isso! ¡Ey! ¡Ae fonte, ae fonte! ¡Ae fonte, ae fonte! ¡Bajo, caju, guete! ¡Triango! ¡Dipo! ¡Pastó montada, passou montada! ¡Armlock ahí, ¡pustado! ¡Pucesa, ¡pueseta! ¡Pucesa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a fechar, ¡pucha para fechar! ¡Vamos a fechar! ¡Vamos a fechar! ¡Vamos a fechar! Pega esta bola! Pega esta corta ¡ahí! Pega esta corte ¡ahí! ¡Continúa, continua! ¡Puta fechar! ¡AH, AH, AH, AH! ¡ESTOHORA! ¡AH, AH! ¡Joel Bonito, joel Bonito! ¡Joel Bonito! ¡Vamos a meter el baile para dentro! ¡Vamos a meter el baile para dentro! ¡Amarça el baile para dentro! ¡Esso! ¡Amarage el baile para dentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Basta el sueño para abajo, pDejo y pego! ¡Bora! ¡Vamos, boludo! ¡Raspa! 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 ¡Vamos, Filipe! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Sobre Filipe! ¡Vamos, Filipe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jogó. Jogó. Él se va a subir. Él se va a subir. Él se va a subir. Se va a subir. Joga él y sobe. Está cerrazín el juego. Está cerrazín el juego. Joga él y para. Tem que subir. Está perdido. No, no, no. No, no, no. Tem que ser rápido. Número 1. Número 1. Vambora, vambora. Vambora que o do céu ia para cima dele. Vamos embora. Vamos pegar. Vamos pegar. 1 minuto. Fortal, calma. Jogo. 1 minuto. No, 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 no. Sem than Two, Morena tamo aí. Vamos pegar payroll. Joelho ei dire militar. Joelho, Joelho. Joelho de Joelho. Vamos pegar. Veman. Esse Joel é esse. De Örm, Marotti. Depende. Congratulations. Tem que ser on that one. ¡Sobre! ¡Más de barril! ¡Más de barril, Padra! ¡Más de barril! ¡Más de barril, Pedro! ¿Más de barril, Pedro? ¡Periódicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Lincido! 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 ¡Nósado! ¡Pedro, no para eso! ¡Pedro! ¡19ido! ¡Pedro! ¡Defeuar a Pedro! ¡Aperta a barriga! ¡Pedro! ¡Cemquilo! ¡Cemquilo! ¡Vá a la costa! ¡100 kg! ¡Vá a la perna de él! ¡Vá a la perna de él! ¡Él es para la costa! ¡Vá a la costa! ¡Sabe, sabe, sabe que se está por encima! ¡Vá a la costa! Pedro ¡Diflante! ¡Parta, perna, perna! ¡Lá de costa! Mantén, mantén Pietro, mantén, mantén 100 quilos, mantén, mantén 100 quilos, mantén, mantén. Baixa a cabeza, baixa a cabeza, va para las costas, va para las costas, 100 quilos. Pedro, vamos subir, Pedro. Aperta Pietro. Baixa a cabeza, tira a duda, baixa a cabeza, Pedro, vamos subir, Pedro, vamos subir. Va para las costas, va para las costas. Sabe, va para las costas. Pedro, sobe, sobe, sobe. Viu só, vai, vai, vai. Então va a trabajar, viva por encima, viva, viva. Levanta, levanta, sobe ahí. Levanta, vai. Ei, 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 ei. Isso, isso, nada, nada. Toma o lego, Pedro, toma o lego. Respira. Pedro, toma o lego, toma o lego, entra. Levanta. Levanta o teatro. Levanta o teatro. Levanta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pequeño café! ¡Vamos a comer para elas! ¡Gracias! ¡Más! ¡Un pequeño café! ¡ Insurance! ¡Gracias! Na развían ¡¡¡¡¡¡¡¡ ley, ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡Fajado a看en empowerment, ¡Ven a правa luz, ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡Cajado a๋os loto, ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡Gracias! ¡¡¡¡¡ ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡¡¡¡Gracias! ¡Gracias, SAERO, no pula eh, guarda, para ficar no quadrinho do David Norris Leclaro Tiene que ser Tiene que ser Vamos a atender A veces Tiene que ser Tiene que ser Questa ser Lóa Fims ¡Gracias! ¡No haga ¡Btase, pade, 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 pade. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos a irme a jugar? ¡Vamos a irme! ¡No, no! ¡Vamos a irme! ¡Vamos a irme a irme. ¡Vamos a irme a la cara! ¡Vamos a irme a irme de serme! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos pegar a perna! Vá a Eloá, ¡vá a raspar! ¡Eloá! Vamos botar para raspar aí! ¡Vá a pegar a perna! ¡Vá a pegar a perna! Pamela, a boa paira! Eloá... Bota as pale Karten y se pero, calma. ¡產 celular! ¡ヴá! ¡Suscríbete, cara por lado! ¡Recer, para atrás o año, ¡Eloá, noするıs, para atrás elas! ¡Mあなた of a cateta! ¡Pcause! ¡Vamos! Vamos raspar! ¡Mala! Sobe! ¡ мире! ¡M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasa el jugón! Paura el jugón ¡Fel 2016 al jugador ¡Fel 2016 al jugador ¡Sp colouros al jugador ¡ez soft Israel Poder ¡less argentino! ¡Gracias! ¡Ae! ¡Gol, Lucón! ¡Gol, Lucón! ¡Gol, Lucón! ¡Gol! ¡Gol, Lucón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lueve! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Alas esquinas no son quicker Do mundo ¿Se ve a la salida? Yo creo que podría estar muy bien. Sólo así, Márcamo. Porque el Surmón no ayuda mucho, ¿no? No, sí. Paraíba, pero ahí está un gato, ahí está un gato. Sólo es más. Tira los fotos. Yo creo que en esta situación de la práctica, el hombre podría estar al práctico, para evitar esta situación. ¡No! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Que rico liso! ¡Bota gente con el chino aquí! ¡Bota gente con el chino! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, profesor! ¿Bien? Gracias, ponlo aquí, ponlo aquí. Aquí se 45. Hace lo que estamos entreguando. ¡Vamos allá, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos a jorga! ¡Vamos a jorga! ¡Vamos, chico! ¡Vamos a jorga! ¡Vamos a jorga! ¡Vamos a jorga! ¡Med bem! ¡M nay! ¡Baila a laèn entrañita! ¡Baila, colegas! ¡Me senate thumbs en mia agenda! ¡Baila, bueno! Hacer. ¡Boa! ¡Boa! ¡Dá un parabéns bien! ¡Muito bien, tocáste! ¡Oh, está bien! ¡Estudo certivo! ¡Muito bien! ¡Basta un millón para vosotros! ¡Gosteis de ver! ¡Gracias por ver! ¡Claro, papá está feliz de la vida! ¡Tiró onda! ¡Gosteis! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ahí, ahí, ahí. ¡Gracias! que al Ahí conseguimos pasar, aguanta, aguanta.. Después de pasar el abuelo, el triángulo la veailla en barriga Triángulo, caminando está ensmutado ¡Suscríbete al Kamilombo! . Comprindo, ella trajo y la... Segunda este brazo, venzido... ¡No caes, no caes! ¡Fegura! Marta Colombo ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Luca! 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 Seguimos, fíjumos! Está preparado su tío, com志es! Esgunto tío acaba de entrar! No, no ¡Puixa! ¡Puixa, Gutinho! ¡Puixa! ¡Acredita! ¡Puixa, Gutinho! ¡Puixa! ¡Aberto! ¡Muy bien! ¡Puixa! ¡Puixa, gozio! ¡Puixa, gozio! ¡Puixa! ¡Puixa, gozio! ¡Puixa, gozio! ¡Puixa, gozio! ¡Puixa, gozio! ¡De nuevo! ¡Mais la casa! ¡Vai, paraquilo! ¡No acredita! ¡No hay la casa! ¡Vai, gozio! ¡Puixa, gozio! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 ¡Mucho buen tiro! ¡Arrasó, Grutinho! ¡Lutó mucho! ¡Mucho buen tiro! ¡Bate ahí, cara! ¡Lutó para caramba! ¡G毒 chécnale! ¡Vamos ahí, vá! ¡Mucho buen tiro! ¡Mucho buen tiro! ¡Vamos ahí! ¡Acai bien, Pedro! ¡Pega a perna de él! ¡ meto pues así! ¡Pega a perna dela! ¡ Mucha bien! ¡Mucha bien! ¡Mucho buen tiro! ahora, pega, pega, derrube Israele, derrube Israele, Israele, olha pra mí, Israele, pega a perna, está dando a perna, segura a perna, a perna dela, a perna, vai a la nesta, não abre, segura os brazos, segura os brazos, segura os brazos, os brazos, os brazos, os brazos, os brazos, Américanos Israele, América me gusta, vamos Rossele, vamos Rossele, vamos Rossele, vamos Rossele, vamos Rossele, vamos Rossele, ¡Isaele, Agilón! ¡Agilón! ¡Isaele, Agilón! ¡Agilón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Horacio! ¡Eso es suасo! ¡Dale si, nací! ¡Já no asistiendo! ¡Dale si, sacas bien! ¡Alollota la guarda! ¡Ali se te botella la guarda! ¡Sag open al Vuelta el? Colo. Sube. ¡ Mercury! ¡Y el criminal! ¡ ¡uf un parlave a verba! ¡ ¡yn 위 tactico con los cornos! ¡¡ ¡el combate la perna la place! ¡¡el otro lado los novés! ¡Va! 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 ¡Espera! ¡Prenda! ¡Va! ¡Professor! ¡No quería lutar más, profesor! ¡Va la emunos! ¡No quería lutar más! ¡Va! 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 ¡Va la ataxiando que seりo, a su! ¡No quería abrir agua, profesor! ¡No quería abrir agua! ¡Va! ¡Va la ventra, solo! Alise, yo quiero un ataque fuerte ¡Vayan! Vengan para ganar Discover ¡Vá! ¡No cambio! ¡Caldí! ¡Vantuele para arriba y regresa ¡Vamos! Veanсят segundos Alise ¡A 그랬ómestra a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé lo brazo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡A CAMINI! ¡Vamos! 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 Es eso, ella no quiere luchar para ganar vantaje para ganar esta luta. ¡Vantaje, profesor! ¡Vantaje, profesor! ¡Vantaje! ¡Vantaje! ¡Vantaje a los brazos, profesor! ¡Vantaje! ¡Vantaje! ¿Qué es lo que hace con la medalha? ¿Esta medalha aquí? ¿Por qué? ¿Está con un cartón ahí en vivo? ¿Está con un cartón? ¿Está con un cartón? ¿Crees? Creo que no da... ¿Han? ¿Crees? ¿Es 10? ¿Es 10? Creo que no da aquí no. Creo que está en mi cartón. ¿Está en mi cartón? ¿Está en mi cartón? ¿Está en mi cartón? ¿Está en mi cartón? ¡Es que, cuando le vien la cartón, voy a chutar la otra. ¿Crees que no puede entrar? ¿Está en mi cartón? ¿Está en mi cartón? ¿Está en mi cartón? ¡Gracias! 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 ¡Miraura! ¡Gracias! 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 ¡Joman, chị! Yo Gilmar, usted está errado no focal ¡Está errado! ¡Suscríbete al canal! 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 Me respon, me respon. Me respon. Me respon. Ae, wae, ae. Está venido. Me respon. Fecha. Fecha. Alan. Calma. 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 Pusicha. Pero aquí, pero le funciona. Estamos ganando chosen! BORIS! Vamos! Vamos pas a deserving! Vamos especificar! Fecho el brazo. Dale, descanse. Deja fechar. Abaixa la pierna a tela. Québra la postura. Alexa. Quebra la postura. Ate, fecho el brazo. Quebra la postura. Quebra la postura. Sonora. Vámonos. Sonora. Quebra la postura, Alexa. Alexa. Quebra la postura. Oma a Kirchner. ¡Lasgaza! ¡Lasgaza! ¡Fala el paio! ¡T Дж AyDOca! N Save the Landρηuel then. ¡F prison! ¡Llecen chorar! …Mira, Jesús! ¡Escwsme! ¡Argáren! Prega por cada de estas. Ó. Eso es, lo dará la cabeza, no mejor. Luta dura. Sí. Cómo es. Sin chorar. Teodoro, parabéns Teodoro. Teodoro. Parabéns Teodoro. Bonito. Entra ahí, puedes. Esquece aquí, lo que está ahí. Lo que está ahí dentro. Sin chorar, sin chorar. Un abrazo a Teodoro. Un abrazo a él. Sin chorar. Ven al. ¡Suscríbete al canal! ¡Bora! ¡Focada, Luiz! ¡Bora, Luiz! ¡Eso! ¡Dos puntos! ¡Marca o quadril! ¡Marca o quadril, Luiz! ¡Marca o quadril! ¡Ae! ¡Ae! ¡Se prepara para espetar o joelho e montar! ¡Fica aí! ¡Só vai na boa! ¡Espeta o joelho! ¡Vamos montar! ¡Marca o quadril! ¡Espeta o joelho! ¡Cometa a espetar o joelhinho! ¡Joelhinho! ¡Joelhinho! ¡Segura o quadril por cima! ¡Vale! ¡Espeta o joelho por cima! ¡Marca o quadril por cima! ¡Segura o quadril por cima para entrar o joelhinho! ¡Quadril baixo! ¡Quadril baixo! ¡Espeta para montar! ¡Entra o joelhinho! ¡Vá entrando! ¡Vá entrando o joelhinho! ¡Vá entrando o joelhinho! ¡Vá entrando! ¡Vá entrando! ¡Vá entrando! ¡Ae! ¡Montou! ¡Montou! ¡Bora! ¡Calma! 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 ¡Bora! ¡Ae! Abrazo a la amiga después, ¿tá? Abrazo a la amiga Abrazo a la amiga Vamos a la final, ¿eh? Eso ahí, ¿viu? El resto está aquí, el resto está aquí El resto está aquí, ¿bora? ¡Bora! Mucho, mucho más, gracias a todos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué, qué, qué! Igual el CPS está mirando. ¡Depoaaay! ¡Vá a las costas! 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 ¡Vá a las costas, a las costas! ¡Bora Aninja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Rapaz! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mánho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Can! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer mejor que ese brazo ahora, María? María, vamos a buscar ese brazo, vamos a buscar un brazo, un brazo. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un abrazo! ¡Salón, vamos abrir. ¡ María, traza para el lado. ¡Suscríbete! ¡Vamos subí Sexual Gobierno! Pai, Pai! Pai, pai! Pai, pai! Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Escorriendo la cabeza. P Rabbi, pide la cabeza. Pide la cabeza. Está almas delante, pide la cabeza. Bate la cabeza, pide la cabeza. Está almas para el lado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Da cima! ¡Sobre, Rosina! ¡Ale! ¡Calma, calma! ¡Ceffadinha! ¡Pesa, filha! ¡Ale a cabeza! ¡Ale a cabeza! ¡Ah, levanta a cabeza, Tina! ¡Ale! ¡Sobre! ¡Ale! ¡Ale! ¡Monta, monta! ¡Segura, segura! ¡Aperta ahí, filha! ¡En fin! ¡Ahей! ¡Yae! ¡Ahí! Ahí, ahí! ¡Ahí! Ahí han ido ¡נ Sea! Esclaró, señor ¡Ese brazo! ¡Ese más que ya! ¡Eeeey! ¡Suscríbete al canal! 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 Conciencia con la un tía de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Postura, Luísa! ¡No, Luísa! ¡Postura, Luísa! ¡Postura, Luísa! ¡Bora! ¡Vamos abrir a guarda! ¡O brazo! ¡O brazo, Luísa! ¡Amassa! ¡Amassa, Luísa! ¡Amassa, Luísa! ¡Tem que amassar, Luísa! ¡Tem que fazer a postura, Luísa! ¡Dê ladinho, filha! ¡Tira as pontas do chão! ¡Segura o brazo! ¡Pasta, senhora! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá, Luísa! ¡Anda, quase, never him notas! ¡Espected! ¡F Megar de casa! ¡Mar está! ¡Bora, Luísa! ¡Vamos acá! ¡Espera, V��a! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Controla a calça, afasta, controla a calça, manda, manda postura, traz dentro elevador, traz elevador, traz, 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 bora, abriu, sobe, 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 de frente, vila, bora, defende, defende o pescoço, defende, defende, bota ele para o chão, defende o pescoço, defende o pescoço. Tira essa mão debaixo, tira essa mão debaixo, isso, tira o gancho, tira o gancho, Davi, Davi, vai com a mão e tira o gancho, bora, Davi, defende o pescoço, isso, vai virando, vai virando, isso, vira, vira, não, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, ¡Vamos a pegar! 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 ¡ ¡Ahí, eso! ¡Tira! ¡Tira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Caió! 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 ¡Acompañé! ¡Eso! ¡Descende el pescocho, David! ¡Bora, David! ¡Davi, descende el pescocho! ¡Davi! ¡Davi! ¡Vai girando de frente para él, David! ¡Bora, David! ¡Bora! ¡Bora! ¡Oh! ¡Tá bom! ¡Tá bom! ¡Tá bom! ¡Tá bom! ¡Tú tem que passar a guarda dele! ¡Tá! ¡Vai girando de frente para él! ¡De frente para él! ¡Ei! ¡Ei! ¡Domina ese brazo de baixo e vira de frente! ¡Domina o brazo de baixo e vira de frente! ¡Bora! ¡Gruda nesse brazo! ¡Bora! ¡Bora, David! ¡Vira de frente! ¡Bora, bora, bora! ¡Aí! ¡Ei! ¡Traz ele de volta! ¡Isso! ¡Ei! ¡Isso ahí! ¡Davi! ¡Postura, David! ¡Postura, David! ¡Postura, David! ¡Isso! É, ¡Isso aí! ¡Idнуться oplastro con imágenes! Jale no maio, Jale no maio, Jale no maio, Jale no maio, Jale no maio e para abrir, ¡no waob! ¡Bora, David! ¡Abriu! ¡Abi! ¡Abriu, David! ¡Abriu! ¡Amazo! ¡Amaza e bata! ¡Amaza e bata! ¡Amaza e bata! ¡Bora, David! ¡Desde! ¡Porá, David! ¡Gradelo quiero estar pasando!llä, ¡No vejo! ¡No absten! ¡No absten! ¡B sends rares! ¡Qu końca! ¡Tranco te déjame ¡Vá a abrir! Les voy a seguir eseete ¡Va la David! ¡Postura! ¡Segura talco! ¡Postura! ¡Gracias! 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 ¡Ataca el pescocho vira! Estrangula, ¡estrangula, estrangula! ¡Zilni! ¡Incunda más a mano vira! ¡A слов! ¡Ahora puxa! ¡Puxa! ¡Puxa! Eso,hová pressa ¡Pressa! ¡Pressa que va pegar! ¡Vamos al Soltar los trangulamientos Manten, 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 nintero caos. Manten, manten, manten. P Reforma, bien, de pie. Postura de pie,inakan, de pie. , . ¡Gracias por el otro lado! Calma, Vini, undueve wieder, cae' ¡Gracias porIN seekers! ¡Video de acostumbre! ¡Vini, sobe? ¡V verkluno de می! ¡V keep doing isto! ¡Eso,lines! Vamos de nuevo, Vini. Pera, más en esa mano. ¡Vai! Pressão, Vini. Calma y el segredor en el punto del… Segredor te va, va. ¡Vai, vaí! ¡Feliz! 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 ... ¡Feliz, Camilo! Vamos raspar explanation a … Vamos raspar de manga, cruzada A sua, vamos A sua, de una vez solo Idera a cavolla Ahora vamos Estamos soñando gaat benefit Escucha yo voy jam call Stop ¡Sobre! ¡Esso ahí, vamos trabajar ahora! ¡Vamos trabajar en la tienda! ¡Sobre, Mairi, ¡Sobre! ¡Pegue las costas, hasta las costas! ¡Az costas! ¡Vamos trabajar en la tienda! ¡Vamos trabajar así, se va a ponerle! ¡Vamos trabajar en la tienda! ¡Vamos trabajar en la tienda! ¡Vamos ahora! ¡Vamos,�á! ¡Vamos, Camarines! ¡Vamos, Amari! ¡Vamos a subir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Amari! ¡Vamos, Amari! ¡Guau, Amari! ¡Guau, Dios mío! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¿No se ha descurado? Es. Tengo que esperar, el brazo dela está abriendo ya, está en el corredor. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eloy! ¡Vamos, vá la vontade! ¡No sufrí, no! ¡Agiense, Luis! ¡Americanos, damas! ¡Suscríbete, americano, americano! Vamos使udamos, vamos使udamos! Vamos, se opusen ahora, ¿vale? ¡Va a pegar, va a pegar, se erra, se erra! ¡Chefona! ¡Faz a ponte, chefón! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jazote! ¡Puence a fogetas, Goel! ¡Gracias, Goel! ¡Gracias, Goel! ¡Gracias, Goel! ¡Fora, fora, fuera ¡Fora! ¡Listo! ¡Bora! 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 ¡Bora, Julio! ¡Vamos! ¡Bora, Julio! ¡Vamos! ¡Bora, Julio! ¡Bora! ¡Bora! ¡Vamos! ¡Vaufón! ¡Bora! 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 ¡Bora, Julio! ¡Bora! ¡Bora con ellos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Segura, segura, Lohan, segura, segura, Lohan. Aperta, Lohan. Debe de, Lohan, depeche. Pone a boda, Lohan, repone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pechão. ¡Era! ¡esdóneo! ¡No se enganき Hum总! ¡Ahé! ¡Era! ¡Era, Eyre! ¡Está siendo sin brazos! ¡Se trata derecht. ¡Se trata de los brazos, se trata de lo enfadamiento! occupemos la cabeza, se trata de lo enfadamiento, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! Trisa ¡Buenos! ¡Buenos solt Stream ¡Buenos solt course! ¡HH! ¡Esta policía ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al dama! ¡Vamos al dama! ¡Vamos pa saygder! ¡Vamos al dama! ¡Vamos al dama! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lassuremos, Guillermo! ¡Déjame, Guilherme! ¡Ya! ¡Bueno, Guílherme! ¡Guyherme! ¡Guyherme! ¡Bueno, Guilherme! ¡B Bogotá! ¡Dis Reason! ¡Bueno! ¡Bogotá la hora! ¡ coordinó! ¡With första esta nostalgic en nuestro ... ¡Vim acá! ¡ absorption! y y y y y ¡Mira a gusto! ¡Mira a dormir! ¡Isso! ¡Pega el palo! ¡Pega el palo! ¡Borta la bala! ¡Borta la bala! ¡Borta la bala! ¡Voy, tour! ¡Voy, tour! ¡Voy, tour! ¡Voy, reentro! ¡Voy, arraste la pierna! ¡Voy! ¡Arraste la pierna! ¡Fueyn! 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 ¡Vamos desarrollar puro movilidad! ¡Vamos quebrar al boliño! ¡Ten eras de mano por su ¡Los ätzlich ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, gw voyez! ¡Vale, me. ¡Vale! ¡Vale, gw!" ¡Suscríbete! 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 ¡F настоящias! E eu batei Puxando a guarda a pegada na bola e na porra cabuna ¡Gracias! 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 ¡Vivio! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Xberda! ¡Más! 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 ¡Más Está fechada! Cuidado con la force! Cuidado con la force! Comerعos!! ¡Sedra! ¡Me lo evas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Seguando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puxa! ¡Seguando! ¡isolando! ¡isolando! ¡Ey! ¡De novo! ¡ genocide! ¡S evolving! ¡Balanse, volvous! ¡Balanse! ¡P coincido. ¡A mi control! ¡Vale, volvio! ¡Coló! ¡Vamos allá! ¡coló! ¡Seguando! ¡Seguando! ¡Sai,Oré,Sai! Yine la escriba. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, brac right aí! ¡Gracias! ¡Gracias, brac! ¡Encore! ¡Gracias! ¡Quera ir de frama pra subir! ¡Quera ir de frama pra subir! ¡Quera ir de frama pra subir! ¡No representgeme! ¡ exit! ¡Vota! ¡Vota! ¡I tenuto de si! ¡Vrece! ¡V darüber! ¡Pega, pega! ¡V eso! ¡Vá! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mão na calça, moleque! ¡Mão na calça y anda a atrás! ¡Anda para atrás! ¡Anda para atrás! Oh 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 40 segundos, 40 segundos, ¡vá para las costas! ¡Vamos a la frente del rostro! ¡Dé una cabeza ahí, Miguel! ¡Oh, oh! ¡30 segundos! ¡Se está perdiendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miguel! ¡Está perdiendo, eh! ¡Vá a la perna! 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 ¡Don exploínos! ¡Vá a la perna! ¡Vá a la perna! ¡Dóis! ¡Vá a la perna! ¡Vá a la perna! ¡Vá a la perna! ¡Vá a la perna! ¡Vá! ¡Dói! ¡Vá a la perna! ¡ будете muhertz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias Martí! 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 ¡Vamos a hacer el puesto de cabeza! ¡Tira a cabeza, gloria, p vinyl! ¡Tira a cabeza, gloria! ¡No pierdas de gaste de nuevo! Gustavo, baja la mano derecha frente a su rostro, ¡no puede ir! ¡Puja en el medio! ¡Puja en el tapón! ¡Puja en el tapón, Gustavo! ¡Gracias! ¡Vavá! Segura, segura, segura ¡Mmm, solo! ¡Vavá! 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 Bizarro. Descubra cabeza alta. Se va a abrir. Vai. Está llegando para trás. Gol al da casa. Pega 2 contra 1. Sube las costas. Trar 2 sacmentadas al cuello. Arriba. Recuerde los brazos. Secure balte de la círcia. Bueno cinco. dos pares 2 sec характер. Lule mas fuerza frente a la pieza. Recuerde esa mano especialmente. Lule stato otra mano direita ante una calcia. Justifica las parte cal marcó ca shadow. Exponminular a lación de suena y desvoldo. ¡No pinto que llevamos, no pinto que drove conocido! ¡N Colezco! ¡No pinto que vier! Cierra el��tenso ahí, tarde con Travisont. ¡Gustabolic, ahorita, meta eninform-se ahora y nos rome! ¡C CUJA, don enrollment! ¡No pinto que bueno! ¡No pinta, bueno! ¡No pinta, bueno! Cierra la Soc Zel congr phrase y nos rompi. ¡ZAC! ¡AÍN! Ese es el programa. Estoy tirando el menino. Establa, la mano debaixo. Aquel sila, ¿está? ¡Fuera! ¡Fuera! Debajo no quiero luchar nero, juiz. Robo debajo se trata de nada. Es el sueño, ¡perda! Número en la sila. ¡Vamos a la frente! ¡Vamos para el brazo! 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 ¡Vamos para el brazo ¡Suscríbete! 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 Síl ocurre aVI ripping ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Allí va a pasar las que vs! ¡Gracias! 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 ¡Balá para pagarみ! ¡Mota pa, ké, muera! ¡Lapé, la céspeda! ¡No pierde a pierna, no pierde! ¡No pierde a pierna! ¡Lau, no pierde! ¡Gol! ¡Puça a fumar, meu! ¡Porque la derruba! ¡Porque la derruba? ¡Porque la derruba a los braços! ¡Romita! ¡Larré! ¡Larré! ¡Larré la derruba! ¡Mamá a nadie! ¡Mamá a nadie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bate la barra ahí! ¡Bate la barra ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡ SCHEREN Y Abij! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Está pronto, �cies ground!! ¡Gracias! 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 ¡Zap! ¡Akibura! ¡Akibura, no peces de esta pele! ¡Zap! ¡Akibura! ¡Demonios por la parte de pieza! ¡Akibura! ¡Vacibura! ¡Vaco a la! ¡Vacibura! 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 ¡Vacibura, enverte! Nele, la, la, ¡vacibura! ¡Gracias! 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 ¡Vá! 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 Tira a cabeza, Miguel. Olha para mim. Olhe para mim. Vai subir e bote o gash. Isso, vai subir e bote o gash. Vai subir e bote o gash. Arteta da peste. ¡Vamos! 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 No sé si me sentí. ¡Amanhã, el lucro! Dice él que estaba ahí hoy. ¡Oh! Él dijo que estaba ahí hoy, mirando... ¡Y vamos ver! ¡Amanhã, el lucro! ¡Hálo bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alma Vida! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Recursando, Sofía, me veja, sofia, sofia, morena más, ¡Gracias! ¡Se puede hacer esto! ¡Se puede hacer esto! ¡Gracias, Sofía! ¡Gracias! ¡Sofía, vaya la lá,pa, ka, pa! ¡Gracias, tu alegría, Sofía, sobe! ¡Jocias, kita más, vacias! ¡Nos vemos assim! ¡Sofía! ¡Ô es zonele la paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 jerez la las el ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy... Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Atenção. Garantina dividiu aqui um cachorro. Se ocupa o método de identificação, se encontra uma perfeição. Mas quando eu fui tirar dela, tá? O quê? Você não acha que é ótimo? Você não acha que é ótimo? Você não acha que é ótimo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem direito de fingir de comer. Eu fui pra onde? São Paulo. São Paulo. Comprei de passagem e falei, ih, já tá comprado. Não era pra comprar lá, gente. Mas eu não achei que vocês já tivessem tomado, mas vai dar a compra aí pra você. la verdad si no ver alguien que va a tener que ir ooooh y somebody reclamando de la redacción esto es una locura aprender es una locura dije que se iba a ser una tragédia anunciada no soy Y ahora llegamos a un sabor Era 4 minutos No te dieron ni un salgado No, no tenía ni un salgado 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 No crecipro es un sabor ahí Que bueno No tenía ni una quebró No tenía ni un salgado En el salgado El salgado No tenía ni un salgado No tenía ni un salgado No tenía ni un salgado Y ahora, en el salgado Forte, a la mujer Gracias. 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 Atenção. Atleta Laura Sofia Gomes da Silva. Seu documento de identidade encontra-se na mesa central. Atleta Laura Sofia Gomes da Silva. Seu documento de identidade encontra-se na mesa central. Associa Gomes da Silva. Ela feita-se na mesa central de uma mesa central. Vida Rios da Silva. Seu documento de identidade encontra-se na mesa central. Gracias. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gracias. 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 Gracias.